0 0 0 0 0 0 0 0 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿No? 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 ¿Qué pasa? Other people Axiii ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya me he puesto ya. Ya he puesto ya. Que ya esos viejitos no pueden correr para que él se divierta. Mira, mira, mira. Pero me dijiste que ya hay un chiquitito. ¿Una flecha? ¿Eso está muy bonito? ¡Una flecha! ¿Eso está muy bonito? ¡Suscríbete!